Mácaro hallazgo tuvo lugar esta mañana en la colonia de las libres en el municipio de El Salto sobre la calle Juan Gil Preciado, casi al cruce de la carretera Chapal aproximadamente unos 150 metros al interior de esta brecha que ustedes ven en pantalla En el sitio fue localizado un hombre de aproximadamente 50 a 55 años de edad, boca abajo lo reportaban como lesionado por arma de fuego a la rima de paramédicos y como algo que ya no contaba con sus hospitales presentaba un impacto de arma de fuego a la altura del cráneo En el sitio fue localizado un casquillo percutido del calibre 9 milímetros mientras se encontraban los elementos de la policía de El Salto en el sitio realizando las indagatorias al igual que la policía estatal, se localizó tres hombres más en las mismas condiciones con impactos de arma de fuego, sin vida, en el mismo lugar aproximadamente a unos 50 metros donde se localizó el primer cuerpo De momento se desconoció quién o quiénes pudieron haber realizado esta multiejecución en la zona Nadie pudo aportar datos a las autoridades sobre quién pudo haber realizado el multihunicidio en este lugar Al sitio acudió personal del Servicio Médico Forense y personal de la Fiscalía del Estado quienes se encargaron de realizar las indagatorias correspondientes Los cuerpos serán trasladados a la muerte metropolitana Las edades de los fallecidos oscilan entre los 25 y 30 años de edad no fueron identificados como vecinos de la zona Reporto para Guardia Nocturna Armando Villarreal De hecho, el objetivo es utilizar el Cielo de la Paz De hecho, me ha demostrado el curo